Si querida, yo te quería Si querida, yo te quería Aquella noche yo te amé Y te enregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Si querida, yo te quería 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 Te quería Si querida, yo te quería Dice Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, pues solito me dejó y se marchó. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, pues solito me dejó y se marchó. Y la palma, 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 palma. ¡Gracias! Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, pues solito me dejó y se marchó. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, pues solito me dejó y se marchó. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, pues solito me dejó y se marchó. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, pues solito me dejó y se marchó. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, pues solito me dejó y se marchó. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, pues solito me dejó y se marchó. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, pues solito me dejó y se marchó. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, pues solito me dejó y se marchó. Que solo es un rey Y la palabra, 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 libertad y tal Y tú, prisionera de mi corazón Y vivir es el daño de este amor Atada a tus besos diciendo te quiero Y tú, que aprendiste cómo es el amor Fue como un rayo que te atravesó Atada de nula y de tenora Y yo, y yo, que soy en piedra y amándote 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 ¡Gracias!